Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja del mes de abril. En este caso vamos a empezar con la tanda de la segunda semana del 8 al 14 de abril inclusive. Así que bueno, vamos a empezar. El tarot te va a seguir contestando, Tauro, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso seguimos usando Arcanos Mayores Rider White Rosa Cruz. Desplegamos la lectura con Rider White Holograma. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen. Y por último una conclusión del tarot de Lenormand. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, acá arriba en la pantalla. Y si tu luna y ascendente son Tauro, este video es para vos. Muy bien. Vamos a empezar. A ver mis Tauros. El ermitaño. La Fuerza. La Torre. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, activa la campanita, así que YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com También te invito a que ingreses en mi página web www.supernova-delmedio.tarot.com ¿Qué siente? Cayó, queda ahí. Hasta las 4. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Ok. Ahora las acomodo bien. Bien. Bueno, creo que se ven bien, igual las voy a nombrar. Vamos a sacar dos hoyos en. El control. La política. Lo dejamos ahí. Pero, ahí está. Y ahora una de Norman. El anillo. Ok. El anillo. Muy bien. Bueno, voy a contar la energía que estoy viendo acá, la más predominante, ¿sí? Y los signos involucrados. Ok, Tauro. Bueno, yo creo que la energía que hay acá es de control y no hacer más de lo necesario. Y muy del que dirán, ¿sí? Muy de estar resguardado, resguardada de lo que puedan llegar a opinar las demás personas. Signos involucrados. Signos involucrados fuerte, Virgo. Muchos signos de tierra, Capricornio. Mismo Tauro. También, esto puede ser una lectura espejo, ¿sí? Acá hay un mensaje para vos, seguro. No importa el día que hayas encontrado esta lectura. Está claro que el universo hizo que estés escuchando este mensaje, ¿sí? Ok, cáncer, escorpio, Leo. Esos son los signos que veo involucrados igualmente ya con que seas Tauro. Esto es para vos, como dije antes, ¿sí? Ok, sentimientos para Tauro. Ex. Bueno, me salen las de copas. Me sale el 6 de oros, el caballero de copas y la reina de bastos. O sea, sentimientos acá hay un montón. Hay anhelos, hay emociones, ganas de inicio de una nueva relación, ganas de transmitir, de expresar, de decir la palabra te amo. Mucha tristeza por reprimirse esos sentimientos. Acá hay una persona que recuerda muchísimo el momento en que mejor estaban y cómo claramente entregaste tus sentimientos. Cómo compartiste, cómo diste sin medida. Creo que es una persona que claramente está triste porque siente que no valoró lo que recibió, ¿sí? Y bueno, está súper claro, Tauro, que esta persona se aleja aún teniendo el corazón involucrado. Más allá de la situación que hayan pasado, yo creo que hasta ni siquiera en el momento se dio cuenta de eso, ¿sí? La energía del amnitaño es la energía de una persona que decide estar sola, solo. También es una energía de tranquilidad, de estabilidad, de los cambios que se toman con calma. Yo creo que esta persona, en este momento su corazón está tranquilo. No veo que haya un desequilibrio emocional, sí hay un anhelo de lo que se perdió, ¿bien? En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de la fuerza, que es el coraje, el poder, empoderarse, ir adelante. Es una mente que tiene muchas ganas de decir y expresar y mostrar que hablando la gente se entiende, ¿sí? Si ustedes tuvieron muchos problemas o discusiones, que bueno, ahora seguro con el tiempo les estás viendo totalmente absurdas o ridículas. Esta persona sabe que esto se puede cambiar. Me sale la reina de espadas, el rey de bastos, el ocho de espadas invertido. Mucha energía de mente, mucha energía de Virgo, de los pies en la tierra y de no permitirse volar ni un poquito. Muchos cortesanos, mucha gente de la corte. Decisiones muy, muy abruptas, decisiones tomadas que no quieren ser cambiadas. Bueno, después te explico las cartas hoyocentas ahora, pero yo soy una persona que no quiere dar el brazo a torcer, ¿sí? Y que quizás en algún momento, en este tiempo, tuvo como algún desliz, así, pero mínimo, mínimo, que no llevó a nada, ¿sí? Sí, está súper claro eso. También lo que me hablan mucho en las cartas que estoy viendo ahora, ¿sí? Es el tema de que esta persona podría tener mucha gente involucrada a su alrededor. Amistades, familiares, gente que realmente se involucra directamente en la situación que vivió. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta persona claramente tomó su decisión, pero no fue un 100% decisión de él o de ella, ¿sí? Y, repito, no sé qué situación viviste, pero veo acá mucha gente involucrada que tuvo peso y tuvo poder para la decisión que tomó, ¿bien? Y sigue teniendo ese peso y poder, ¿bien? Bueno, habrá que ver. No veo una mala intención. Yo creo que veo más que nada gente que quiere mucho a esta persona y trata de, no sé, aconsejar a su manera con claramente la evolución que tengan esas personas y no siempre se aconseja de la manera correcta. Así que, bueno, eso también lo quería destacar. Acciones a futuro, Tauro, me sale la torre y después dos cartas invertidas y seis de espadas, paje de espadas, cinco de oros invertido. Bueno, la energía de la Torre es la energía de soltar, ¿sí? No hay otra descripción de tomar la decisión, soltar, dejar lo que no va, lo que no funciona atrás y listo. Ser las cosas diferentes, ¿sí? Te dice tomar la decisión de soltar lo viejo. Eso es lo que te dice la carta. Si soltar lo viejo es soltar actitudes que no son constructivas o soltar gente que es súper tóxica en tu vida o soltar, no sé, hacés tu propia introspección y tenés que darte cuenta que es lo que no te sirve para evolucionar. Está claro que acá lo que habla mucho es de que, bueno, esta situación se llevó a la ruptura y no hay reconciliación, ¿sí? Uno puede tener el anhelo de que vuelva esa persona, pero esa persona no va a volver jamás. Siempre va a volver alguien diferente, no va a volver la misma persona con los mismos tips, las mismas cosas, las mismas palabras, no. Lo que se vivió en su momento se vivió. Si la situación terminó, la relación terminó, que está claro que terminó para esta persona, ¿sí? Ya está. Si ustedes en un futuro vuelven a conectar, vuelven a estar en la misma sintonía, en la misma vibración, se vuelven a enamorar, si el universo permite eso, te vas a enamorar de una persona totalmente diferente y esa persona se va a enamorar de vos viendo a alguien diferente. No va a volver a la misma persona que conoció. Nadie vuelve a la misma persona que conoció. Entonces, a sacarse esas falsas creencias y pensamientos de que vuelva, que vuelva, ¿no? Porque esa persona no vuelve más. Vuelve esa X, pero con su evolución nueva, con sus nuevos aprendizajes, porque estamos en un constante aprendizaje. Constante, sin parar. Entonces, bueno, acción no hay para esta semana. Es una carta de olvido. O sea, esta persona está pasando aún lo que es el tema del duelo. Acá se ve también situación de duelo, pero está como en las últimas etapas. Te recomiendo que googles o busques en YouTube. Hay videos buenísimos que hablan sobre las etapas del duelo. El duelo se aleja con la mente y no con el corazón. Está atravesando un cambio, una evolución. Y esta evolución habla mucho sobre el compromiso del cambio de actitud. En cuanto a las cartas de Oshosen, sale el control y la política. Es más de lo mismo. El control habla mucho sobre resguardarse el corazón para no vulnerarlo. La política habla mucho sobre... Acá, bueno, está claro que es una carta de doble cara, ¿no? Porque esta persona puede estar tranquilamente muy sonrisitas por todos lados, pero por dentro está... Está... O hacerse el superado o la superada. Y por dentro sigue estando dolida, está claro. Porque yo no creo que esta persona no quiera estar con vos. O sea, al contrario, veo muchas cartas. El haz de copas es un anhelo del corazón. Que vuelvan a enamorarse. Pero esta persona es inteligente. Entiende que ustedes, por el momento, no van a volver. Que cada uno tiene que estar con su lado. Bueno, por su lado. Cada uno evolucionando para poder madurar. Esas situaciones que hicieron que la relación se terminara. La carta de la norma en el anillo. Bueno, es una carta de compromiso. Está super claro, ¿sí? Y yo creo que la conclusión que me está dando esta carta es sobre el compromiso, pero hacia uno mismo. Sobre comprometerse al amor propio. Comprometerse a hacer algo más en la vida que lo que uno siempre hace. Comprometerse a dejar actitudes y situaciones que no son evolutivas. A comprometerse a liberarse de toda la toxicidad que uno tiene dentro de uno. Entonces, yo creo que esta carta habla de un todo. Habla de aprovechar este tiempo y estos momentos de confinamiento para la evolución propia y salir adelante uno mismo. Yo creo que cuando uno logra soltar lo que no puede tener porque claramente no somos personas libres todos. No somos un material, ¿sí? Bueno, cuando uno puede soltar y liberarse de ese pensamiento de dominio. Yo creo que ahí las cosas empiezan a evolucionar, a funcionar. Esta persona claramente tuvo que dejar la relación aún teniendo el corazón involucrado. Pero yo creo que lo hizo más que nada por inmadurez para tomar decisiones. Y también porque, bueno, no era el momento, claramente, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste conmigo. Me encanta que me dejen comentarios que solamente sean relacionados con la lectura. Todos los demás los borro enseguida. La mala onda fuera de mi canal. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora, activá esa campanita si en la semana que viene te llega la lectura de la tercera semana. Dame tu apoyo con ese súper like por esta lectura que te estoy haciendo. Y, bueno, nos vemos en el próximo video de Ex pareja. Tauro, te mando un beso grande. Siempre es un placer hacerte la lectura. Y, bueno, espero que también no solo busques el sí o el no, volveré o no volveré, sino también que utilices el tarot como una terapia y puedas claramente evolucionar en este planeta. Te mando un beso grande, Tauro. Hasta luego.